Voy a hablar yo de esta camiseta que traigo, veáis que es súper noventera, está chulísima, mundial del 94 total, Roberto Vallo. Si hay una canción que representa a la selección italiana, a la Azzurra, esa es Azzurro, de Adriano Celentano, 1979, y que por favor, si ustedes sienten alguna predirección especial por la selección italiana, como me pasa, y por el calcio en general, este tema hay que sabérselo, así que vamos a escucharlo un poquito porque es de estos temas así oldies que suenan genial. El treno de desideri, de mi pensiero y al contrario va. Y siempre cuando ero al oratorio, con tanto soledad, ancianos y fad. ¿Sabes lo que pasa? Está Alex aquí agitando una camiseta. Sí, está bien, ahí, me están viendo. Sí, está Alex agitando una camiseta. Enseña lo que pasa cuando te equivocas de programa en la lavadora. Ah, esto es lo que pasa. Ahí está, eso es. Ahí está. A ver, no, no, vamos a poner una encuesta ahí en Facebook, los que estés ahí, ¿qué nombre falta aquí? No hay un R, R punto B, espacio, 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 oh. No, pero mira, quien lo sepa, Lois le regala esta camiseta. Vale, vale, perfecto. Venga, el primero que la diga. Muy bien, yo me la juego, Roberto Bonan. Bonan, cuidado ahí, ¿eh? Y bueno, es tan representativo este tema de la selección italiana que los propios jugadores, hace unos añitos ya de la selección italiana, se animaron a cantarlo. Y ojo, que hay alguno que no lo hace de todo mal, así que igual que Drente se busca las castañas después fuera del fútbol, hay algunos que podrían hacerlo también dentro de la Azzurra. Vamos a escucharlos porque, en serio, no está mal como lo hacen, ¿eh? Ahí está Gattuso. Gattuso. No me hagan miedo. ¡Tándele! ¿Tienes este rack? ¿Se ha pasado el tiempo? Se ha pasado el tiempo. ¿Se ha acabado el tiempo? ¿Ese? Francesco. Ahí está, Alessandro del Piero. ¡Tú a la Azzurra ahí! ¡Vamos! Estadio tiene la habilidad de hacer las cosas con estilo y a la vez clásico. Eso es muy bien. ¡Hay que ver el título! ¡Hay que ver! ¡Pum!